hola amigos yo soy alejandro y en esta ocasión en cocinarte vamos a hacer un ribay con cilantro chulo acompáñanos tenemos una magnífica pieza de ribay aquí como pueden ver está el ojo tenemos la grasa no quiten la grasa recuerdan la grasa es excepcional en el sabor deben asegurarse que como ven aquí es una grasa que está blanquita eso les asegura que su carne es verdaderamente fresca con la parrilla bien caliente vamos a poner directamente aquí nuestro ribay simplemente esparciremos un poco de sal de grano sobre el ribay es lo único que necesita ahorita lo que vamos a hacer es sellar nuestra carne para nuestro ribay con cilantro vamos a necesitar ajo cilantro un toque de chile de árbol y finalmente añadiremos aceite de oliva revolvemos un poco la mezcla e integramos todos los sabores una vez que ya tenemos sellado por ambos lados nuestro ribay vamos a proceder en este caso no tengo yo un área con poco fuego estoy haciendo un asado pero el ribay lo voy a poner en la parte de arriba de mi asador ustedes podrán pueden utilizar alguna parte donde no hayan puesto carbón para hacer esta operación y procederé a ponerle el cilantro y el ajo que ya teníamos preparado y vamos a coronar con unos trozos de queso mozzarella por arriba mismos que vamos a dejar cocinando una vez que ha llegado a su término el ribay podemos verlo aquí perfectamente dorado vamos a cortar un pedazo increíblemente jugoso como pueden ver excepcional tienes que probarlo increíble sabor inténtalo de verdad y danos tus comentarios dinos cómo te quedó aquí en las cajas de comentarios y como siempre les digo muchas gracias por permitirnos cocinar